Música Acaba de estudiar de Archillerato en Madrid y hace la prueba esta que hacían para ingresar a la arquitectura que en aquel tipo entraban muy poquitos Inmediatamente que acabó la carrera entró a trabajar con don Antonio Flores Flores con Z no Flores en las obras de remodelación del Teatro Real ese fue su primer trabajo y luego cuando don Antonio Flores ocupó el cargo de bueno, es como si llamaría de jefe o director o jefe de la Oficina de Construcción de Escuelas en el Ministerio de Instrucción Pública mi padre entró a la Oficina de Construcción de Escuelas y se dedicó a la arquitectura escolar hasta que vino a meses digo, eventualmente hizo proyectos para otras cosas pero fundamentalmente en lo que trabajó es en escuelas en la antigua de las escuelas y trabajó durante el gobierno de la República pero no sé si entró poco antes o si entró ya cuando vino a la República lo que pasa es que la Oficina de Construcción de Escuelas trabajaba para toda España entonces están repartidas por distintos lugares no son precisamente en Madrid sé que ganó un concurso, por ejemplo que presentaron dos proyectos y ganó el primero y el segundo lugar para un centro escolar importante en Ávila fue un concurso al que yo recuerde o que yo sepa al margen del Ministerio lo convocó el Ayuntamiento de Ávila lo que pasa es que las escuelas que hacía él estaban fuera de Madrid pues yo no tuve oportunidad de conocerlas más que una y que la conocí de una manera muy curiosa porque fue en 1948 volvíamos a España y a México y desembarcamos en Santander y tomamos el tren en Santander a Madrid en la noche llegamos a Madrid de mañanita temprano y poco antes de llegar a Madrid pasamos por un pueblo no me acuerdo cuál era y me dijo mi padre fíjate yo aquí hice una escuela pero este pueblo fue completamente destruido durante la guerra y espero que mi escuela haya desaparecido porque la recuerdo ahora y estoy arrepentidísima de haber hecho esa escuela funcionalista así de extrema y pasó el tren por delante de la escuela y me dijo ahí está qué desastre no se la han cargado ahí estaba y antes de que terminase la guerra empezaron a esto me lo contó mi padre empezaron a no a renegar de sus principios funcionalistas pero a darse cuenta que no sé que sus afanes de juventud no encajaban en la arquitectura de los pueblos de España que no cabían allí y en lugar de hacer escuelas tipificadas o estandarizadas empezaron a hacer escuelas con los materiales de cada pueblo y los sistemas constructivos fue una labor impresionante la que hizo la república en ese sentido tanto a nivel educativo como en cuanto a lo que se refiere a los edificios escolares se construyeron más escuelas que las que se han construido en España yo creo que desde entonces hasta ahora y que las que se han construido en cualquier vocatorio no sé cuántas mi padre me dio la cifra por favor impresionante cuando sí estuvo trabajando en algo de prefabricados fue durante la guerra pero ahí por no porque renegase de su idea de hacer arquitectura adaptada al lugar y cuando todavía pensaban en que podían ganar la guerra y en el Ministerio de Instrucción Pública seguía trabajando intensamente en proyectos de escuelas para poder reponer todas las escuelas que se iban a destruir durante la guerra o que se habían destruido y entonces sí empezaron a pensar en sistemas de prefabricados para poder reponerlas relativamente rápidamente o sea que tu padre estuvo trabajando para para el Ministerio de Instrucción Pública prácticamente digamos desde desde que acabó en lo del Teatro Real hasta que estalló la guerra o incluso después de que incluso después de la guerra siguió trabajando en cosas de escuelas hasta 1938 en que pasó ya al cuerpo de ingenieros porque no había cuerpo de arquitectos del Estado Mayor de no lo se llama grupo de ejércitos o algo así de Cataluña ¿de Cataluña? sí lo movilizaron y el que le había disparado un tiro pues pidió que le pusieran en un trabajo donde no tuviera que usar una pistola porque a eso se negaba rotundamente entonces estaba en el Estado Mayor en el cuerpo de ingenieros que eran los que proyectaban las trincheras Carlos Salmiches también estuvo en el cuerpo de ingenieros haciendo trincheras sin propios antiaéreos sin cuerpo hacia mi padre pero Carlos Salmiches estuvo en el Frente de Madrid creo que de vez de cuando se veía mi padre con él y yo a mi padre con él y le decía ¿qué tal Carlitos? ¿cómo van? ¿cómo te quedan las trincheras? ¿bien? y le decía Carlos Salmiches no, no lo sé porque antes de terminar las ya se me han llenado de moros ¿ustedes para entonces cuando estalló la guerra se quedaron con tu padre? o hasta el año 38 después de de los unos famosos bombardeos que dio en marzo en Barcelona nos mandaron una frase mi hermana y yo estuvimos en una colonia para los españoles en Anier cerca de París una colonia que habían creado los suecos cuando se trasladó el gobierno a Valencia como él estaba en el ministerio fue a trabajar a Valencia los ministerios fueron a Valencia y después cuando se fueron a Barcelona pues se fue a trabajar a Barcelona ¿y ustedes acompañaban a tu padre? ¿ustedes fueron primero a Valencia después? se fueron a Barcelona y después a Francia mi madre vino con nosotros lo que pasa es que no había en aquel momento posibilidad de que pudiéramos tener un departamento o algo así en París ¿no? y entonces en ese tiempo tu padre siguió viviendo bueno siguió en Barcelona donde mi padre ya en distintos lugares porque yo estaba en el Frente cuando él estaba en el Frente de Cataluña y nosotros estábamos en Francia nos mandaba todas las semanas un capítulo de una historieta ilustrada y entonces las cartas pasaban censuras claro el paso de la frontera y una vez no llegó la historieta y el censor metió dentro un papelito dentro de la carta metió un papelito diciendo ¿qué ha pasado? que estoy siguiendo la historieta con mucho interés y esta vez no viene con mucho interés con mucho interés